La puesta en marcha de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, UAM, este lunes 22 de febrero, es un hito para la seguridad alimentaria y nutricional del Uruguay y la región. Por este motivo, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, saludamos esta inversión de cerca de 100 millones de dólares, que contará con 540 operadores y 95 hectáreas para mejorar la alimentación de las personas. La FAO acompañó la génesis de este nuevo espacio, ya que entre el año 2000 y 2004 apoyó el análisis de la situación del mercado modelo sustituido hoy por la UAM. En el 2012, la FAO también brindó apoyo técnico para definir las características de lo que hoy finalmente es la nueva central de abastos, que no es solo mayorista, sino que también está habilitada para la venta minorista. Estamos disponibles para acompañar el desarrollo a corto, mediano y largo plazo de la mayor central hortifrutícola mayorista de Uruguay y en la mejora continua de este tipo de espacio, que cumple una función indispensable en la diversificación de la dieta, la sostenibilidad de la cadena alimentaria, la promoción de los productos locales, la diversidad y la calidad de la oferta de productos frescos. Como además se movilizan un gran número de actores del sistema alimentario en mercados como la UAM, esto permite implementar políticas públicas de desarrollo rural basadas en la gestión de la información que ahí se genera. A través de la facilitación de servicios, tanto financieros como no financieros, el crédito, la capacitación, la formación, son elementos que convierten a estos espacios como unos espacios de aprendizaje y desarrollo para la comercialización de productos saludables. También seguiremos apoyando para que la gestión de la UAM sea referencia en la región, porque si aspiramos a una mayor seguridad alimentaria y nutricional para el periodo de pospandemia, este es el momento para investigar y experimentar las formas innovadoras de comercialización y abastecer los alimentos y la UAM nos da una excelente oportunidad para ello.